Para finalizar el tercer día de actividades en el lienzo Gonzalo Espinoza Escobar, sede del Campeonato Estatal Acapitagua 2015, se presentaron los equipos de Valle de Cintalapa Rojo de la familia Sánchez Aldana, Valle de Cintalapa de la familia Culebro y Rancho Tierra Fría, comandado por el Dr. Darío Montes de Oca. Los tres conjuntos no iniciaron bien en la suerte de Mayor Gala, aunque Tierra Fría rescató 21 puntos gracias a que Darío Montes de Oca Domínguez obtuvo 20 de base, dos por el lado derecho y uno por cada medio, sus infracciones fueron por dar la espalda, hocico y rabia. Suman las tres asociaciones hasta la suerte de colas, donde los honores correspondieron al Valle Rojo. El mejor exponente fue Otón Portillo, que en su tercera entrega hace un derribe de buen lado para 10 y uno de distancia, y termina así con 24 puntos. Rafael Culebro Díaz se llevó la quiniela en el entregar en su segunda oportunidad una de 10 con tres adicionales por la distancia, poner dos en la primera y segunda para un total de 37. Por Tierra Fría fue el mejor Darío Montes con 10 puntos en la primera, después trabajaría para 7 en la segunda, y 8 en su tercera para entregar 27. Por Belín Esquinca sale bien librado con el toro, y gracias a su aguante se apea con 14 puntos de base, dos por utilizar pretal de gasa, uno por berijero, bajarse sin ser lazado, y dos por tiempo ahorrado en los cajones para ver. Del mismo equipo, Valle de Cinta Lapa Rojo, entregan la mejor terna con cabecero de Alejandro Sánchez Atlana con base de 12, 12 de floreo, dos por su oportunidad, y uno por hacerlo en movimiento. El peal correspondió a su hermano Jorge que gana 10 de base, seis de floreo, y dos por la oportunidad. Remata de dejada, detiene el cronómetro en 4 minutos y 5 segundos, para darle a cada desador dos puntos, y cerrar la terna en 47 unidades. ¡Muchas gracias! ¡Que abren! Y vamos a ver qué pasa con la Stinga, ya no tienen la obligación de permanecer, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Orbelín Esquinca demostró que es de los mejores jinetes del estado y en la yegua se apea con 20 puntos gracias a los 14 de base, dos por el pretal de Gaza, quitar berijero, caer y levantarse junto a la yegua, otro por orejas y piernas, así como un adicional por tiempo no utilizado en el apretal a mí. Solo par de manganas a pie, la primera fue de Edgar León en su segunda oportunidad con base de 12, seis de floreo, remate de bigotona y chorrea cuadriles para 19 puntos. Por cinta Lapa Blanco, Ulises Reyes en su primera entrega, 12 de base, nueve de floreo y remate de bigotona y derribar de poder para 21 puntos. A caballo, Francisco Bautista de Tierra Fría obtiene la de la honra, en su primera oportunidad con base de 14, seis de floreo, remate de bigotona para 20 puntos. Siguiente, sencillo y la entrega de bigotona. ¡Que ganan las señoras y señores! ¡Cambiado, cambiado, cambiado! ¡Cambiado, cambiado! Cinta Lapa Rojo agregó 22 puntos en el paso de la muerte de Antonio Gómez para que los del Valle regresen a casa con 221 límites. ¡Venga, Gómez! Rafael Culebro, el encargado, obtiene 23 y con ello Valle de Cinta Lapa Blanco cerró con 103. Mientras que por Rancho Tierra Fría obtienen 22 con Arbé y Zúñiga y los representantes de San Cristóbal concluyan su actuación con 193 unidades. El charro galope tendido del día fue para Rafael Culebro que a pesar de no sumar unidades en la cala fue el mejor en la suerte de colas con 37, poniendo 23 en el paso de la muerte. Rafael Antonio, pues bueno, un inicio no muy deseado, una cala descalificada. Así es. Pero te destapas con 37 colas, te vas en primero y con el 23 del paso de la muerte te conviertes en charro galope tendido del día. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, primero que nada, gracias a Dios por darme los puntos que hice hoy, a mis papás que me vinieron a apoyar, a mis tíos, a toda mi familia, me fue bien gracias a Dios y pues, qué decir, ¿no? Trajo mucha porra hoy los dos equipos de Cinta Lapa. Bastante porra, bastante porra y eso es algo significativo para nosotros ya que nos apoya tanto la porra y entre los charros, pues, ¿no? Levantó un anímico después de lo de la cala. Y es así como cerramos las acciones en este día, 9 de abril, aquí en Acapitagua, Chiapas. Informo, para Galope Tendido, Iván Aguero. Pues muchas felicidades y esperamos verte en un futuro nuevamente como a charro galope tendido del día. Gracias, gracias, gracias.